Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy les traemos un top de otoño-invierno en compañía con lo que es Camila del canal Perfume Adicta que bueno, si no lo conocen los invito a pasar por ahí, se los voy a dejar acá abajo en la descripción quiero que la conozcan porque bueno, es una colega acá de Argentina que la verdad que me encanta su contenido porque bueno, es muy como si fuese hablar con una amiga porque tiene una idea, ella es muy copada, siempre habla así, como así, lo que le sale y es muy chistosa a veces con las anécdotas que cuenta o mismo a veces cuando se traba, como me pasa a mí obviamente, que nos trabamos todos a veces haciendo videos pero bueno, ella es muy natural y le salen los videos así de esa manera y la verdad que tiene un punto a favor en cuanto a eso así que bueno, les voy a comentar de qué se trata este video en donde vamos a estar hablando de 10 opciones justamente para el turno-invierno en donde Camila nos va a mostrar una fragancia de hombre, una fragancia de mujer económica y tres fragancias de mujer del estilo cara o precio intermedio y en mi caso, bueno, va a ser al revés les voy a mostrar una fragancia femenina, una fragancia de hombre económica y tres fragancias de hombre de rango medio a precio alto así que bueno, para que tengan idea de lo que va a tratar este video en donde bueno, vamos a comenzar con ella, con Camila para que se presente ante todos ustedes y luego le voy a pasar a dar una opción mía y vamos a ir así intercalando una y una así que bueno, Cami, vamos con vos, presentate y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que bueno, la verdad que me encantó que me hayas dicho que sí y que lo estemos haciendo ahora en este momento hola a todos, mi nombre es Camila, alias Perfumerita soy la invitada de Gonza en su canal, estoy como muy difragante acá primero que nada le quiero agradecer a Gonza por haberme dado este espacio en su canal para poder grabar este top tan copado que es perfumes de otoño-invierno y bueno, seguramente Gonza ya les contó un poco la dinámica probablemente la haga mal porque a veces entiendo cualquiera así que es como yo me manejo me van a conocer así y si les copa como reseño y las cosas que cuento me pueden ir a seguir a mi canal que seguramente Gonza se los deje en la descripción que es Perfumerita así que nada, vamos de lleno a contarles cuál es mi primer perfume de este top como no tengo tantos perfumes de hombre como Gonza tendrá tengo más de mujer pero tengo algunos decidí meter uno dentro del top que sea de hombre entonces elegí mi preferido de los perfumes de hombre que creo que es el mejor perfume que sacó Armani por lo menos hasta ahora el día que lo probé me acuerdo que lo probé en un free shop y lo probé sin saber que era de hombre o sea, fui y lo agarré porque era nuevo y cuando lo probé dije, ah lo quiero me lo estaba llevando y la chica viene y me dice, mirá que es de hombre en serio, le digo, sí, sí, es de hombre un pelo yo igual entonces, nada, lo tengo porque me gusta mucho a veces lo uso créase o no, a veces lo uso y me encanta como queda mi piel es un perfume que es súper especiado pero muy avainillado muy dulce es creo que un perfume muy seductor para los hombres un perfume bien de invierno y tiene un toque de canela pero muy tenue que creo que combina muy bien con la vainilla también tiene una nota media flashera que es Toffee la verdad que es un perfume muy cálido muy empalagoso y tiene una duración muy pero muy buena este, antes que me olvidé es el Stronger With You Intensely porque está el clásico me gusta más Intensely porque es mucho más polenta que el otro y soy una persona que usa perfumes muy intensos bastante gourmand por eso me gustó mucho este perfume en todo hombre que yo se lo he sentido opuesto es algo que literalmente se lo ponen y te dan un beso te abrazan y te queda el perfume en la ropa y te queda por horas la estela o sea es un perfume que tiene excelente estela muy buena proyección y muy intenso ideal para salir de noche no sé si es un perfume posar de día por lo polenta que es pero como se viene el invierno y uno tiende a bancarse un poco más los perfumes que son más dulces creo que este perfume para ocasiones durante el día estaría muy bueno este perfume literalmente los va a hacer robar suspiros a cualquier mujer porque no importa quien lo sienta le encanta le fascina así que nada recomiendo mucho el Stronger With You Intensely de Emporia Armani como mi primer perfume de hombre en este top bueno Stronger With You Intensely una fragancia que me encanta que la tengo en colección y que la verdad que bueno es una fragancia bien potente para estos días justamente de otoño e invierno más que nada para el invierno la veo yo porque es bastante fuerte tiene bastante fortaleza y mira vos la drinka que nos contás que la utilizaste y que la compraste justamente porque te gustó y la verdad que bueno yo la suelo recomendar a veces a algunas mujeres que se animen a utilizar esa fragancia porque es bastante buena y huele muy bien pero bueno un nombre creo que destaca muchísimo más y justamente para los que nos gusten las fragancias fuertes tipo gourmand esa es una bomba tremenda así que bueno les voy a dar mi opción de mujer y en este caso es la Alien de Mugler una fragancia que bueno creo que todos la conocen y si no la conocen les puedo decir que esto tiene notas de jazmín un jazmín súper predominante luego también nos va a acompañar unas notas amaderadas y luego tenemos el ámbar que le va a agregar un poquito de calidez un poquito de dulzor a la fragancia y a mi me resulta una fragancia muy interesante muy rica muy atractiva que la verdad que bueno yo les conté hace un tiempo atrás de una anécdota que un día fui a un bar y encontré una mujer con este aroma tan particular y dije wow que rico que huele me acerqué y le pregunté que llevaba puesto porque la verdad que me cautivó totalmente y fue así cuando luego la adquirí para tenerla en colección así que bueno Alien de Mugler una fragancia que creo que no te puede faltar si sos mujer que es un clásico tiene esta parte justamente como si fuese elegante a la vez atractivas es impresionante para mi gusto y la recomiendo fuertemente a toda mujer que no la conozca Alien de Thierry Mugler o de Mugler en este caso la de Mugler también tengo una versión de Thierry Mugler ahí atrás y la verdad que bueno tienen unas leves diferencias pero la de hoy en día creo que va bastante bien igualmente así que bueno Alien de Mugler en la primera colocación y vamos Cammy con vos a ver cuál es la segunda fragancia que nos mostrás en este caso la económica femenina bueno el segundo perfume que elegí que es un perfume económico es para mujer y elegí un perfume que me parece que muy pocas personas lo conocen y muy pocas personas saben a quién se le parece es este perfume que es de la línea Vos no es Vos no es Hugo Vos es Vos tiene dos O parezco monia argenta hablando siempre es el Midnight no perdón el Rainbow me confundí el Rainbow el Rainbow el Perfum de 100ml que yo lo tengo en formato tester por eso no tiene tapa y bueno viene con esta pagadita es un perfume típico de farmacia diría yo y sale muy barato está alrededor de los 2000 pesos creo no sé quizás no pero más o menos ronda por ahí el precio y se parece al Poison Girl es igualito al Poison Girl es súper mega dulce que parece un caramelo o sea la mejor descripción que puede tener el Poison Girl es dulce como un caramelo es bastante empalagoso así que es un perfume que está muy bueno para usar de día es súper barato y nadie o muy poca gente sabe que se parece al Poison Girl así que anótenlo Rainbow de Boss es muy parecido a esa francia entonces lo elegí como un económico para limpiar me hiciste reír con esa de la opción femenina porque bueno le pasa a todo el mundo así que suele confundir lo que es Boss con Hugo Boss y bueno en este caso yo diría que es Bus porque tiene dos O así que bueno no sé cómo se pronunciará verdaderamente pero bueno es una opción interesante para tener en cuenta se suele vender por varios lados por si la están buscando así que bueno preste la atención yo no la conozco pero voy a ver si la puedo leer luego de haber visto lo que es tu comentario porque me llama mucho la atención yo les voy a mostrar en este caso una fragancia económica masculina que es la Vibram Wood de Sara una fragancia que quizás no es tan nombrada que bueno sé que hay muchas personas que quizás les resulta un poco sintética o no les gusta pero bueno la verdad que a mí este aroma me gusta bastante tiene un aroma bastante particular y entre sus notas nos va a traer lo que es cardamomo nos va a traer bergamota donde se va a sentir esto mucho en la salida y luego vamos a tener lo que es raíz de lirio vamos a tener incienso vamos a tener mirra y después va a finalizar con lo que son unas maderas ahí que la verdad que le hacen una fragancia bastante interesante bastante rica a mi parecer tiene también una parte de té creo que es una fragancia como te digo interesante justamente para no agobiar a nadie para llevar una fragancia relajante para un día quizás no sé estás estresado o algo y te platicas esto va a traer un aroma bastante pacífico bastante rico de llevar no va a tener proyección estela muy alta va a ser una proyección estela de tirando de media baja y la proyección bueno ahí anda no va a ser muy proyectable como te digo duración esto dura alrededor de unas 4 horas en piel para que tengas una idea es una duración bastante baja también pero bueno es un aroma que se puede conseguir un precio bastante económico acá en argentina recuerdo que cuando la compré la compré a 990 pesos si no me equivoco hoy en día no sé si sigue estando en la página de Zara pero siempre por lo general se suele conseguir a buen precio así que bueno Vibrand Wood de Zara dentro de las líneas de Vibrand es una opción bastante interesante para tener en cuenta a mi parecer así que bueno esta es mi económica vamos a ver cuál sigue de las tuyas en este caso ya comenzamos con las líneas cara quiero ver que nos traes de mujer para acá para las opciones de otoño invierno bueno el tercer perfume que elegí entra en la línea de perfumes un poco más caros el anterior era un poco más económico para que tengan una opción de perfumes económicos para el invierno este es como un perfume que para mi no puede no estar en tu colección de perfumes primero porque es de Dior y segundo porque es una bomba punto y ahí yo con eso te tuve que convencer para que lo vayas a comprar este perfume es el Poison Girl de Dior obviamente como probablemente ya sepan Dior tiene un montón de Poisons distintos tiene Ignotic Poison que es súper avainillado prácticamente parece una vainilla tienen el Midnight Poison que está descontinuado y que todo el mundo ama y tiene el Poison clásico y el que a mi más me gusta porque me parece que tiene un toque más juvenil y un poco más descontrapturado es el Poison Girl como ya les conté antes con el Rainbow de Boss este perfume me parece literalmente un caramelo de lo dulce que es es súper mega dulce no es avainillado sino que parece un caramelito no tiene notas de vainilla sino que es literalmente un caramelo tiene una duración increíble en la piel la verdad que es muy seductor es del estilo del Stronger With You en intensidad en aroma de lo dulce que es y bueno es de Dior tipo Dior siempre siempre va a tener la nota yo hace poco hice una encuesta en mi Instagram cuáles eran los perfumes o sea las casas de los perfumes que más les gustaba en sentido de duración aroma estela procesión Dior y It's All Run fueron los ganadores y yo creo que fehacientemente que son los mejores perfumes que por lo menos en mi piel me duran porque muchas me decían bueno pero si no te olvidas de Lancome no sé yo Dior nunca falla Cami excelente opción esa que nos mostraste la verdad que también es una fragancia que me gusta mucho que la conozco que voy a ver si la puedo sumar a colección más adelante y bueno yo les voy a mostrar una opción para mi gusto que no la nombro mucho en el canal pero en este caso creo que justamente se merece el lugar en este top y la verdad que es la Bulgari Men in Black de justamente Bulgari una fragancia de Alberto Morillas que bueno tiene un atomizador que es medio malo pero que la verdad tiene un aroma muy fascinante muy encantador bien masculino para mi gusto vamos a tener justamente acá lo que es el ron un ron en la salida junto con especias también tiene lo que es la parte del tabaco como si fuesen hojas de tabaco ahí acompañando todo esto y luego bueno empieza a comenzar a aparecer lo que es el cuero el cuero que se junta justamente con lo que es el ron justamente con lo que es las especias y luego cuando empieza ya la parte del secado a pasar un poco las horas empieza a relucir lo que es el iris que trae entre sus notas y la verdad la verdad que la hace una fragancia muy interesante donde luego vamos a tener también maderas y redondena una fragancia para mi gusto excepcional que huele muy bien que es encantadora que es seductora para utilizar de noche preferentemente a mi gusto creo que vas a ir excelente con esto para una cita para una ocasión una salida nocturna la verdad que es una fragancia como te digo que te hace relucir que bueno puede pasar en algún caso que a alguna mujer no le guste porque me ha pasado que me han dicho no esto huele quizás a hombre más grande pero bueno eso ya queda en cada gusto de cada uno a mi me gusta usar esta fragancia no es una de las que más utilizo como les digo pero de vez en cuando en alguna salida nocturna es una que siempre tengo en cuenta para utilizar así que bueno Walgary Men in Black la duración de hoy en día quizás está un poco reducida va alrededor de las 5 o 6 horas tengo en consideración que muchos de ustedes me dicen que las versiones anteriores duraban muchísimo más pero bueno este batch que tengo yo si no me equivoco es del año 2019 y la duración como les digo va alrededor de las 5 o 6 horas en donde la proyección estela no es de lo mejor sino también es moderada así que bueno Walgary Men in Black mi primera opción de las caras y vamos a seguir con vos Cami a ver qué nos mostrás ahora bueno el cuarto perfume que elegí de los caros diríamos de los que en Argentina hoy en día está bastante complicado comprar es el Tresor de Lancome miren lo que es el packaging es algo que me fascina creo que no se me está enfocando por lo que veo así disfrutando mi jeta ahí va me va queriendo es un poco complicado hacer todo esto con enfoque pero bueno en fin es un perfume que también es gourmand para variar qué raro pero es distinto a los otros que les mostré porque nosotros eran como más gourmand acaramelado vainillado este es un gourmand frutal tiene durazno tiene ámbar tiene rosas que se sienten un poquito pero principalmente es dulce gourmand y me parece que está muy bueno si querés usarlo para todos los días porque es un perfume bastante elegante me parece que emana como algo fino algo muy sofisticado para mí este perfume el poison girl que les mostré antes es un poco más descontracturado un poco más tranquilo lo podés usar si querés durante el día o durante la noche por una salida para todos lados pero este es más elegante wow esa opción no la tengo la verdad que es muy interesante y bueno como siempre nos contás vos bien sencillamente lo que son las fragancias creo que todo el mundo va a comprender de qué se trata este aroma y es muy interesante para tener en cuenta voy a ver si lo puedo buscar por ahí para poder sumar la colección prontamente y yo voy a pasar a contarles una fragancia que la verdad que me gusta muchísimo y que no la utilizo mucho justamente porque es una fragancia quizás difícil de conseguir y acá la tengo lo que es The One Mystery Sunite de Dolce & Gabbana una fragancia que bueno me parece sumamente fascinante lanzada en el año 2019 esta donde vamos a tener un aroma justamente predominante de lo que son las rosas en principio las rosas el oud el azafrán la verdad que hacen un aroma espectacular para mi gusto que hay que tener muy en cuenta tiene una partecita dulce también del ámbar una fragancia como te digo que tiene esta parte oriental sumado a lo que es lo occidental es como si fuese el oriental sumado a la The One tradicional la Eau de Parfum bueno este resultado de esta fragancia que para mi gusto es muy seductora muy encantadora puede que a muchos no les guste porque la rosa es muy predominante acá y quizás me digan que quizás es un aroma tirándolo femenino pero bueno yo te digo que al que le gusta la rosa combinado con esta madera de huda oscura creo que te va a gustar mucho y es para tener en cuenta y sumar la colección The One Mysterious Night Exclusive Edition y el último que elegí de este top es también un perfume caro porque elegimos tres perfumes caros y puse uno un poco más distinto puse algo como decir bueno si seguía pasando perfumes que eran dulces gourmand como que parecen caramelos me van a tirar con algo en el canal así que nada dije les voy a cambiar un poco la idea del perfume o digamos el aroma y elegí esta bomba que conocí hace muchos años cuando recién salió que es el Decadence de Marc Jacobs este lo probé cuando me fui a un viaje en un free shop y me encantó digo como ustedes hacen así bueno el perfume dicen toma me lo llevo dame 10 si podés bueno así igual aparte tuve rendecisa dando vueltas y ahora que me acuerdo no me lo compré en el free shop sino que lo compré en un shopping o sea me fui con la idea del free shop viajé creo que fue a Miami y ahí fui a un shopping y ahí me lo compré primero me convenció completamente me compró el packaging o sea el packaging es algo que dije los necesito para tenerlo arriba de mi de mi mesita de luz o sea miren lo que es esto tiene una cadenita parece una carterita y después el aroma el aroma es algo que no encontré hasta ahora un perfume que tenga este aroma es me parece súper convulejo poder transmitirles que es lo que siento porque nunca lo sentí nada no les puedo decir es un caramelo tampoco les puedo decir que es dulce o que tiene olor a alguna flor común y sí se nota tiene un toque especiado raro fuera de lo común o sea no vi hasta ahora un perfume que tenga azafrán o sea azafrán se imaginan ¿no? así que inclusive el contenido es súper amarillo así que es un perfume que parece tener notas amaderadas dulces y con una cosa rara que tiene el azafrán es un perfume que solamente usaría de noche o sea olvídense de usar este perfume de día porque es muy intenso y muy raro entonces usarlo de día o usarlo para cualquier ocasión común y corriente implicaría no darle la presencia que se merece creo yo entonces siempre lo uso en invierno de noche en alguna salida y ni siquiera para ir un boliche lo usaría para ir a un lugar bastante fino porque es muy elegante este perfume además de que es caro igual hace poco había alguna promoción pero no de este sino del común del queso de té así que nada bueno ese fue mi top de perfumes otoño invierno según la idea que tuvimos con Gonza que era hacer 1-1-3 así que espero que les hayan gustado queremos leer sus comentarios para ver cuáles son sus elegidos de este top yo ansío ver los de Gonza así que nada los veo en mi canal si les copa besos bueno que más que decirte Cami que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación estoy muy contento de haber podido hacer un video con vos que bueno hace tiempo veníamos planeándolo y por una cosa u otra nos colgábamos y bueno finalmente acá estamos con esta opción los invito a pasar por el canal de ella que es Perfume Adicta se los voy a dejar acá abajo en la descripción también les voy a dejar lo que es el link el link al Instagram que es perfume.adicta que es bueno una adicta de los perfumes como lo dice su nombre que siempre está compartiendo un montón de información acerca de perfumes acerca de promociones o un poco de todo para que todos acá en Argentina tengan la posibilidad también de comprar perfumes y estar atentos a promociones que ella nos va enseñando día a día así que bueno vamos a dar la última opción de lo que son mis fragancias masculinas y en este caso es una que me encantó desde el primer momento que lo olí y estoy hablando de lo que es la Gentleman Gentleman Eau de Parfum Boise una fragancia para mi gusto estupenda que tiene esta parte de lo que es el iris junto con el cacao bien predominante tiene una salida también de pimienta negra que se siente mucho en el principio que luego va decayendo un poco y bueno después está rodeado de maderas esto tenemos sándalo tenemos maderas tenemos maderas por todos lados pero bueno predominante más que nada junto con lo que es este tema de iris que es como si fuera el orris junto con lo que es el cacao ahí dándonos con todo también tenemos una notita de patchouli para mi gusto es una fragancia muy rica que desde el primer momento que lo olí fue una cosa de decir bueno esta me la tengo que ir a comprar si o si no puede faltar en mi colección y tuve la suerte que en su momento me llegó un cupón de descuento donde bueno pude aprovechar y comprarla tengo la recién individual por si quieren saber un poquito más acerca de esta se la voy a dejar flotando por acá arriba y pueden ir a verla luego de terminar el video pero bueno antes que nada te quiero agradecer muchísimo por estar acá decime en los comentarios si tenés alguna de todas estas opciones esto es todo por hoy de las opciones que les damos para outono e invierno te invito a pasar por mi instagram que es gonselgio en bajo perfam te lo dejo por acá flotando por si querés ir a verlo y obviamente también te invito a suscribirte al canal a suscribirte al canal de Cami si no lo conocías que nos regales un like si te gusta este video seguramente hagamos una segunda parte en el canal de ella donde bueno estemos invirtiendo papeles y yo sea el invitado de ella muchísimas gracias por estar acá como siempre nos vemos en el siguiente video hasta luego